Hola amigos, soy Carlos Ramírez López, para algunos, Dr. Ley. Vengo a referirme al tema de que vemos por primera vez a Juan Guaidó, representado por uno de sus funcionarios diplomáticos, asistiendo a poner una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Pero esa denuncia no se refiere a los crímenes de lesa humanidad que por tiempo, por años, se vienen cometiendo en Venezuela. Se refiere a que él, Juan Guaidó, está sufriendo acoso, persecuciones y amenazas. ¿Cuántas veces hemos pedido a Juan Guaidó que se ocupe de asistir ante la Corte Penal Internacional, de hacer acto de presencia ante la Corte Penal Internacional, o de que envíe un cuerpo calificado allí para apoyar las investigaciones que se vienen haciendo? Eso acá hay en oídos sordos. Nos asombra entonces, que ahora sí, porque a él le conviene aparecer como una víctima, manda a un funcionario suyo a poner esta denuncia, que pudiera calificar como un crimen de persecución, pero de ningún modo eso alcanza el más mínimo tamaño de los horrendos crímenes que se vienen cometiendo en Venezuela y que expulsan por el desaporte. Además, la situación de los presos políticos. Los crímenes horrendos que han conmovido al mundo, como el del concejal Albano, el capitán Acostareva, los estudiantes que han sido asesinados, los presos políticos que hay en Venezuela. Guaidó no ha ido a la Corte Penal Internacional. Yo protesto por esa desidia de Juan Guaidó y esa actitud de ir a pedir que la Corte Penal se aboque a conocer que a él lo persiguen, lo amenazan, lo cual es verdad, pero no llega a la entidad que tienen estos crímenes. Fui para ustedes, Carlos Ramírez López, para algunos de sus leyes. Fui para ustedes, Carlos Ramírez López,